La bolsa española abría la sesión del miércoles al alza, sumaba un 0,76% en la apertura hasta los 10.221 puntos. El resto de bolsas europeas también abrían en verde. En una sesión en la que vamos a conocer el índice de precios del consumo adelantado del mes de noviembre, por su parte el Banco Central Europeo va a hacer público el informe de estabilidad financiera de la eurozona y en Estados Unidos. También se va a conocer el cálculo de la evolución del PIB correspondiente al tercer trimestre del año 2017. Dentro del IBEX 35 las acciones de AENA lideraban las alzas en la apertura, el sumar 3,11%, seguidas por CaixaBank que ganaba un 1,68% e IAG 1,64%. En el lado de las pérdidas, Indra era el valor más castigado al caer, un 0,04%. La prima de riesgo española se situaba en la apertura en el entorno de los 112 puntos básicos, el euro se cambia a 1,18 dólar y el barril de crudo brent en el mercado de materias primas se situaba en el entorno de los 63 dólares por barril al inicio de las operaciones.